Centenares de vecinos del Distrito 8 llegaron a la plaza principal 14 de septiembre para brindar su apoyo a la gestión del alcalde Manfred Reyes Villa y agradecer por las obras y proyectos que llegan a la zona sur después de décadas de estancamiento. ¿Qué es lo que a mí me interesa ahora? Hacer de Cochabamba la mejor ciudad de Bolivia junto con ustedes y sobre todo pagar la deuda social al Distrito 8, es el que siempre está trabajando con nosotros. Y mi compromiso de trabajar por Cochabamba y sobre todo por el Distrito 8, que viva el Distrito 8, que viva la zona sur, que viva Cochabamba, muchas gracias. Vecinos del Distrito 8 agradecieron a la gestión y afirmaron que respaldarán el trabajo del municipio que durante mucho tiempo fue abandonado. Mientras se esté trabajando como se viene trabajando, vamos a apoyar, porque no, lo que queremos son progreso y desarrollo de nuestros barrios y es mucho tiempo que hemos estado postergados y no podemos seguir peleándonos y dejándonos las cosas así. Creo que es momento de que la zona sur se desarrolle también como es la zona norte y el centro. Vamos a apoyarlo, porque no, hay que apoyar a este alcalde, está trabajando por la zona sur y estamos muy felices. Está bien ese compromiso que tiene el alcalde con el Distrito 8, porque mucha gente hay y mucha tierra y lo que pedimos es asfalto, agua, es lo más importante y alcantarillado, porque ha crecido muy grande el país. Lo que hemos hecho el Distrito 8 es precisamente con el fin de apoyar la institucionalidad que es importante y mayor recursos para el Distrito 8.